Música En mi calidad de abogado de las partes envueltas en el proceso en la parcela edificado dice este certificado de título de conformidad con la ley 5879 de fecha 27 de abril del año 1962 sobre reforma agraria esta parcela es intransferible la violación de esta disposición extraña sanciones penales a infrantor de conformidad con la ley 145 de fecha 7 de abril de 1975 ¿Cómo un juez se atreve a dar un título a otra persona que lo tenga yo violando la ley y dónde estamos y qué abogado y qué jueces que tenemos en este país el propio juez le dice me da una sentencia que el terreno es de José Antonio de doctor López pero no puede el magistrado violar la ley eso es intransferible los títulos del instituto tienen una gran declaración el esposo la esposa los hijos los nietos los tataranietos eso jamás se puede cambiar de ahí sin embargo el magistrado Cepeda se lo adjudica todos esos títulos al nombre de Jorge Andrés López ¿qué ha sucedido con esa parcela? sí, ¿qué ha sucedido? hemos encontrado el doctor Jorge Andrés López Hilario viene de Nagua y se ha hecho propietario de alrededor de 9000 tareas de terreno del estado pero no solamente que se ha hecho dueño los campesinos han sido maltratados presos violando todos los requisitos de ley pero ¿por qué? porque el magistrado José Antonio Cepeda Martí el gran juez del tribunal de tierra que tenemos aquí en Samaná se dio el lujo de proteger al doctor José Andrés López yo tengo una sentencia de una litigio de derechos registrados con los señores Manuel Lorenzo Luis Alberto Rojas Cota Federico Metiviel Benito Compré Simón Rojas ¿qué le ha pasado a ellos? no tanto está en una audiencia a quien le habla y quiero agregarle algo vengo de ser juez de paz 14 años 5 años juez de intrusión con el código procesal penal 3 años como juez de la cámara penal 8 años diputado del congreso nacional por el municipio de Sánchez y 17 años como agente de investigación especial de rentas internas yo visité el presidente de la suprema corte de justicia para tratar lo que estaba sucediendo en Sánchez en el tribunal de tierra de Sánchez me recibió con altura es más yo llegué a las 9 y media y cuando él supo yo también me mandó a buscarme pasó a su despacho que se lo agradezco que me trató como un juez cuando conversé con el magistrado le dije magistrado yo vengo a traerle una denuncia póngase bien una denuncia porque en el tribunal de tierra de Sánchez están pasando cosas que se están haciendo mal hechas y le decía yo al presidente de la subuna corte de justicia magistrado el papá mío me enseñó que antes de robar que pidieran y antes de pedir que trabajaran y nos dijo también lo mal hecho por bien hecho que se haga está mal hecho le dije yo al magistrado en su despacho los campesinos de ahí para que no le quiten la tierra aquí en la parcela 304 ¿sabe lo que me hizo el magistrado Cepeda? cuando fuimos a tribunal a la audiencia en Samaná fallaron al revés porque en Samaná fallan al revés es una comunidad que yo creo que es más cabón que está en Samaná todavía la sentencia del magistrado Cepeda no hay una sola sentencia que el magistrado Cepeda de que la motive él no sabe motivar y el artículo 24 del código procesal penal dice motivación de las decisiones de los jueces tienen que motivar porque usted le da un terreno mío a otra persona porque en materia penal el asesinato es un está penalizado a 30 años pero cuando usted le quita a un infeliz después de 40 años su terreno eso es un acto de crueldad y eso es lo que está pasando en tribunales de tierra de Samaná acto de crueldad cuando a una persona de 40 o 50 años le quitan su tierrita eso es peor que un crimen porque ya usted no tiene fuerza para trabajar cómo es posible que el presidente de la república va a cumplir con su deber no presidente Daniel Medina venga Sánchez con tiempo y que se lo den en una investigación de todos los títulos que ha pedido el doctor José Antonio Césped Amante que le voy a probar que no hay uno que esté motivado que le voy a probar a la pinta a la pinta que le voy a probar a la pinta Gracias por ver el video.